qué tal amigos nuevamente aquí presentes estamos haciendo otro vídeo para nuestro canal guatemala visión tv ahí como pueden observar pues se ha terminado lo que es esta construcción amigos hoy nos toca pintar lo que es el zócalo que ustedes se dan cuenta ya vamos a ver en esta parte y pues ya se ha terminado miren ustedes cómo ha quedado la división un cuarto y por acá verdad así que esta es la sala este va a ser la sala esta es la sala para los abuelitos verdad y aquí va a quedar lo que es la camita de ellos verdad sus cosas entonces ahí estamos mis amigos muchas gracias por colaborar con nosotros gracias por apoyar el canal guatemala visión tv muchas gracias se les agradece el apoyo estimados amigos de nuestro canal de youtube bueno pues amigos ya seguimos las puertas y estamos aprobando la ventana como va a quedar ya está quedando bien qué te parece bien bonita a mí me gusta y ya va a dar su vidrio si puedes bien bonita vos y la puerta ve ahí está la puerta miren es estilo canadiense ahí está ve tipo canadiense entonces la puerta ve ya imagínense ustedes amigos gracias ahí a la fundación que nos regaló la puerta y las ventanas va a vos ischel fundación de guatemala más que todo por el apoyo si además nosotros nos ayudaron otras cositas y así si este agradecemos verdad porque nosotros nos pusimos a hacer casa sin pensar en la puerta como pensás eso vos victor te ponés a hacer casa sin pensar en la puerta ni la puerta acabo la casa pero no pensaba en la puerta ni la puerta qué tal amigos ahí estamos observando a victor ya está preparando lo que es la mesa de los abuelitos verdad vamos a dejar ya instalada la mesa con sus sillas guavos ah si si son te voy a tomar la silla que estaba bueno como vas ahí gordo digo mira bueno esta es la mesita va a vos hay cuatro sillas y aquí la mesita para que ellos puedan convivir exactamente vamos para que ahí puedan comer aunque de hecho conseguimos o si tienen visita también pueden atender no hay资 Nedergo para la pantalla y estoy opender para ventano ahí estamos eh esta va a ser para acá en esa puerta haces para la puerta del cuarto ahí se puede observar lo que es el cuarto entonces ahí tiene lo que es la cortina este es para las ventanas gracias ahí a la persona que nos apoyó esta ahí esta ve aquí va cabal va a entrar y el color igual que opinas no pues esta bien bien hermoso bien ah de verdad para la cama excelente van a dormir bien los abuelitos dos armadas ajá ahí están si quiere traer en juego si puedes para la cama ajá la cama prácticamente son los cobertores de la cama todos si cobertores si puede ok la espalda de la cama ya un ratito la vamos a armar para que ahí ya pueden observar ahí los amigos que ya está agarrando color la casa ya ya miren ustedes ya se pintó lo que es el zócalo de cafés así como habíamos quedado se quedó bien 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 la verdad que sí está muy bonito color hoy es el último día que estamos trabajando exactamente ahí está nuestro amigo carpintero que nos está apoyando también porque queda lejos va exactamente cuando viene hasta acá aquí a viajar ahí está nuestro amigo que también se vino con nosotros se unió ahí al equipo como dijimos va de que se nos había se nos había olvidado lo de la cama de cabal yo creo que soy de las personas que apoyamos mucho sí la verdad que tal vez por ser la primera experiencia que uno tiene en cuanto a construcción de viviendas uno se le escapa en unos detalles que igual son muy importantes por ejemplo nosotros no tomamos en cuenta la puerta y las ventanas y era un compromiso grande verdad pero gracias a Dios ahí a las personas que aceptaron el llamado y en este caso pues nos donaron lo que es la puerta y las ventanas ahí tiene Víctor y la mesa exacto la cama va sí estamos muy agradecidos porque esto ya está ya se hizo realidad va hombre sí claro no es de que será que se va a poder hacer o no ya aquí ya ya solo estamos afinando ahí detalles y ahí tal vez el día sábado vamos a a inaugurar por lo que nos indicaban acá los abuelitos que van a hacer una oración exactamente y ella ya va a ser de ellos la casita sí pues así es y acá andamos porque nos gusta porque no es de que ganemos sino porque nos gusta hacer las cosas al 100 aunque da dificultad durante esa semana porque estaba lloviendo fuerte sí claro no por eso estoy enfermo yo porque el lunes estuve viniendo por acá pero había un aguacero como no tenés idea y el frío también que estaba afectando y tal esa puerta a mí me gustó no la verdad que hay peores guavos pero no quedó excelente la puerta no así molestabas con el señor carpintero no es amigo sí este es de confianza vos Víctor no pues ese es una buena puerta la verdad que sí está quedando bien bien pero bien ahí está vean ustedes ya pues se le va a estar colocando unos accesorios todavía y ahí pues estamos nosotros pues agradecidos con las personas que aportaron muchas gracias ahí a todos nuestros amigos seguidores ahí del canal Guatemala Visión TV da más calidad que el mío bueno amigos ahí estamos observando a Víctor ya está arreglando lo que es la cama acá de los abuelitos ya se está se está poniendo los cobertores Víctor es un experto en todo eso trabajaban en el motel trabajaban en el hotel en el motel vos atendías ahí en los 24 horas vos Víctor ok ahí estamos viendo entonces amigos miren la cama que se ha traído perdonen que se vea un poco oscuro verdad pero pero así es este verdad por porque se ha tapado bien bien la casa de manera que quiero entrar a frío verdad pero ahí se ve verdad una bonita cama aquí está el cuarto y ahí podemos ver al abuelito ya descansando y en lo que es las sillas y la mesa verdad ya está estrenando eh tenés cuidado no a ver se quedará la pata no el juego completo el juego completo ahí está vamos a observar por acá si se ve está muy oscuro vos vamos a ver cómo lo arreglamos la eliminación no tiene no tiene linterna y ese qué le pasa a eso ahí está no tiene luz ahí estamos viendo una bonita cama gracias a a las personas que colaboraron no vamos a mencionar no hombre porque si no vas a quedar mal hombre si no así no mencionaron a mí ajá cabal no pues mañana tenemos un listado ahí de los que colaboraron vamos a dar a conocer a las personas que colaboraron para la casa sin embargo la cama pues es otra persona que ha colaborado a víctor sí así como te digo para qué vamos a mencionar si no va a decir no me mencionaron a mí porque siempre se olvida vamos sí pues ajá entonces para evitar el problema la persona que donó y que mire y lo que dijo yo voy a patrocinar para tal cosa pues estamos haciendo este video para que también miren vamos exacto que sí llegó la ayuda vamos sí vale sí entonces porque si vamos a mencionar no hombre ahí no nos va a alcanzar ahí un video cabal ahí la persona que donó va a quedar satisfecho de que de que sí nosotros estamos satisfechos de que donamos nuestro tiempo exactamente estamos satisfechos estamos terminando esto ya estamos terminando todo esto ya y gracias a Dios y con la ayuda de todas las personas que apoyaron no hubiera sido posible ah la cama está más buena que el mío no una buena cama gracias a Dios ¿verdad? ya los abuelitos pues van a descansar bien estamos observando a los abuelitos ya los abuelitos pues están felices ahí viendo ya lo que es la cama que les hemos traído y ahí estamos entonces amigos no ya los abuelitos ya los abuelitos ya casi por terminar todo esto y está muy agradecido porque nunca se le había hecho esto como dicen ellos es una gran inversión una gran inversión y está muy agradecido y más que todo debemos un agradecimiento con cada una de las personas en la cual ayudaron y se apuntaron y hicieron la lucha porque ganar dinero no es tan fácil porque si fuera fácil todos tuvieran una gran cantidad lo más valioso es hacer sonreír a las personas que en realidad lo necesitan así que muchísimas gracias y para los nuevos suscriptores pues bienvenidos y somos un grupo de personas que nos dedicamos a la obra social y apoyar a las personas que en realidad lo necesitan porque primero evaluamos quienes si lo consideran y quienes no entonces y ahí andamos y para los que desean seguir apoyando pues siempre ahí estamos a las órdenes este no es el primer caso va hay más casos que quisiéramos estar ayudando a muchas familias pero no podemos va con lo que podemos pues ahí damos nuestro producto de arena ya la casita ya hasta el 100 hasta me gustaría agarrar la casa si ya no se quiere ir usted hombre pero se va a tener que ir oye te se mira algo mujadito en la madera porque está fresco si está fresca la pintura porque acabamos de terminar ahí de pintar pero ya como así es como se seca así como está el otro lado donde está victor se queda bien bonita la pared así es así que ¿qué es la ventana vos? mistro cuando me vaya para los usas que son así de la carpintería voy a trabajar bueno amigos ahí estamos observando ya a victor ya pues colocando la ventana y les vamos a enseñar el abuelito ya estaba dormido en su cama ¿qué te parece un detrago? bueno amigos ahí estamos observando lo que es la casa de los abuelitos miren cómo va a quedar la casa de los abuelitos la casa bien hermosa miren ustedes su puerta sus ventanas miren ustedes vos Vic hola yo quiero ir a mi casa así vos te aguanto lo vamos a hacer por favor vos pues danos tus papeles invitar a los suscriptores vos para que me hagan mi casa así como que ya está durmiendo el abuelito si ya está durmiendo el abuelito ahí para que ya tomále un video ya tomé un video ahí ya está ya está la botanza ya miren lo que es la puerta miren ustedes cómo va quedando lo que es la puerta miren ya se puso la cortinera ya después vamos a poner la cortina voy a enseñar también aquí vamos a ver ahí está Víctor ay Dios este te quedó más bonito que el de mi casa ni yo tengo esas pero miren ustedes miren bonita casa miren cómo que ha quedado y ahí está el abuelito ya durmiendo el abuelito y del Dios ya pues el abuelito ya pues está estrenando lo que es la cama y miren la mesita queridos amigos vamos a ahí está vamos a ponerle la silla por acá ahí está miren ahí está miren ustedes son cuatro sillas aquí hay otra aquí hay otra silla equipada la casa así que gracias a todos los que han colaborado con este canal muchas gracias por construirle la casa a los abuelitos ahí estamos entonces muchas gracias a todos híjole la gran chicha bueno cómo va estos cuatro vos metele el palo así va vamos a ver cómo van las cortinas amigos miren ustedes cómo va quedando la casa de los abuelitos ahí está Víctor sabe también cómo colocar cortinas ahí está miren voy a sacar un curso si puedes ya se mira bien paul ya está ya es tarde vamos nosotros ya vamos a entregar eso nos falta los vidrios miren amigos sería bueno pues que apoyáramos a los abuelitos con una cómo se llama este sistema que se usa de la energía planta panel solar es panel solar sería excelente si se hiciera lo posible comprarles un panel porque miren ustedes cuando entra la noche pues obviamente ya no se ve nada ¿verdad? tienen que ver qué hacen para alumbrar aquí en la casa entonces sería mejor comprarles un panel solar y se les coloca iluminación ¿verdad? uno en cada cuarto ¿verdad? y uno en la cocina porque hay paneles que traen como tres, cuatro bombillas vamos entonces ahí estamos miren ustedes cómo ha quedado y vamos a ir a ver desde afuera a ver cómo quedó jejeje ahí está amigos miren ustedes ya cómo va quedando la casa ahí está miren ustedes cómo va quedando la casa ya se le pintó todo lo que es el zócalo miren se ha pintado el zócalo se ha pintado lo que es también parte del para adornar la ventana ahí se ha puesto también ese color blanco que por cierto pues miren cómo ha quedado se ha quedado muy bonita la casa muy bonita las ventanas la cocina y todo gracias ahí por apoyarnos miren ustedes es una belleza cómo ha quedado esta casa bueno amigos ahorita estamos arreglando lo que es la cortina ahí del del cuarto porque ahí no se puso puerta verdad el cuarto de los abuelos pero ahí van a ver ustedes cómo va a quedar estamos trabajando día y noche ahí está ahí está Víctor pues ya ahí está al parecer la cortina está muy larga vos está mal se va a ir arrastrando pero miren ustedes ahí está este es el cuarto de los abuelitos miren ahí está todo cerrado ya para tener más privacidad y a la vez pues para que se sienten más seguros verdad los abuelitos entonces miren cómo ha quedado esta casa gracias ahí a las personas que colaboraron muchas gracias a la persona también que donó lo que son las cortinas y la puerta y las ventanas gracias seguimos nosotros por acá porque hoy queremos terminar aunque ya son las 6 de la tarde tenemos que caminar mucho pero tenemos que llegar como las 8 de la noche en la casa pero aquí estamos ahí estamos continuamos porque falta todavía los vidrios ahora faltan los vidrios las ventanas la noche no importa ajá no pues ahí está ahí está bien bonita si las cortinas ahí está excelente ahora vamos por el vidrio exactamente bueno amigos es así como ha culminado esta esta labor el día de hoy pues ya es un poco tarde pero nosotros nos vamos a tener que ir verdad aunque ha empezado a llover pero nos vamos bajo la lluvia porque que nos queda verdad mis amigos así que gracias a todos por estar con nosotros así se les puso los vidrios a las ventanas ahora tienen vidrio tiene vidrio sus cortinas y vean ustedes como ha quedado esta casa ya nos vamos será hasta el día de mañana si Dios así nos permite la vida